¡Qué bonita eros! Qué bonita eros, qué bonita eros Qué bonita eros, qué bonita eros Qué bonita eros Y tatuame cera y vas a querer loca Con el color de tu pelo coloreaba bola No te quiero por bonita, ni tampoco por la ropa Porque tiene venaciones y toda vida se evoca Ay, 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 chocando por esta herida Ay, 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 tú solo harás mi vida Ay, 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 cantando de noche a día Con salinas del orillo y ver su cuno en herida Qué bonita eros, qué bonita eros Qué bonita eros Qué bonita eros, qué bonita eros Qué bonita eros Por tu querer y tu mirada Por tu beso y tu cariño Yo por ti mi vergo loco Si aún quererle para mí Una vida de cada donde yo pero loco por ir Loco, loco, ¿por qué eres loco, loco? Por quererte así Cantando de noche a día Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida Para mochirme fuera Tú ven otro santo día para por ella me ver A mí me gusta la vida porque siempre voy cantando Que sea de noche o día y tú siempre serás mía Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida En los caminos yo cantaré, cantaré mi vida Con mi guitarra yo cantaré para ti Cantaré, oh oh oh, cantaré, oh 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 Por todas las chicas que vienen a mí Cantaré, oh oh oh, cantaré, oh 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 Con mi canción y mi rumba, es así Solo, solo, cantaré, solo, solo Cantare solo solo Cantare 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 solo Gracias por ver el video.